más de 7 o 8 años estas tres ciudades tienen unas playas muy bonitas que las playas de Formayer Beach son unas playas de 30 o 40 kilómetros estas playas están sobre el Golfo de México el Golfo de México es casi como una piscina no tiene ola, no se mueve usted puede entrarse casi una cuadra, 100 metros y no le pasa de aquí de la rodilla porque es una piscina Formayer, esta zona también tiene un aeropuerto internacional el aeropuerto de Formayer, el Sahuel de la Florida aquí se consigue un pasaje muy barato a Nueva York, a Puerto Rico, a Los Ángeles, a todo Estados Unidos hay promociones de pasajes a 100, 150 y regreso a Nueva York se consiguen en 250 pesos y también sale a Colombia, Suramérica, Venezuela, México a todas partes del mundo está promocionando muchos pasajes ahora porque es el aeropuerto más nuevo de la Florida hay otros tres aeropuertos cerquita de aquí, está el aeropuerto de Tampa a dos horas, está el aeropuerto de West Palm Beach y está el aeropuerto de Miami usted tiene a dos horas otros tres aeropuertos internacionales grandes donde también consigue pasajes muy baratos esta ciudad tiene muy buenas escuelas son escuelas nuevecitas aquí hicieron, como la ciudad estaba creciendo un ritmo tan impresionante se pasaron en escuelas, hicieron más escuelas de las que necesitaban aquí las escuelas abundan aquí no tiene que rogarle en las ciudades grandes el papá tiene que arrodillar ante el profesor para que reciba el niño aquí es al revés aquí los profesores se arrodillan para que no se lleve el niño de los colegios todos los colegios pelean por los niños porque hay demasiados colegios esta es una ciudad muy tranquila muy segura esta es una ciudad para formar una familia porque hay mucha seguridad hay mucha tranquilidad aquí no hay congestión aquí hay mucho parqueo aquí no sufre uno pelea por parqueo aquí no sufre uno por congestión usted aquí puede hacer diez vueltas ocho vueltas en un día porque va a todas partes a todas partes en el tiempo que usted cree nunca hay atrancones todavía una ciudad libre de atrancones dentro de 20 o 30 años va a pasar eso pero en este momento hay muy buenas vías todavía no existe la cantidad de atrancones que hay en las ciudades grandes otra ventaja de estas ciudades que son ciudades muy pequeñas y muy nuevas y tienen mucha plata no saben en qué gastas el dinero en cambio las ciudades grandes están quebradas tienen unos déficits impresionantes estas ciudades son ciudades nuevecitas que tienen plata para invertir en lo que sea todavía no no han robado entonces todavía tienen mucha plata también las ciudades grandes Nueva York Boston Chicago Tampa Orlando Westman Beach están quebradas unas ciudades quebradas que no tienen un peso no tienen un dólar para invertir en el crecimiento de la ciudad otra cosa de aquí los tases son muy baratos a pesar de que las casas son muy baratas los tases también son muy baratos una casa paga al año ochocientos novecientos por ejemplo una casa en Lehigh de 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 ciento cuarenta mil paga ochocientos novecientos al año de tases que son como sesenta de treinta dólares mensuales de tases si usted quiere comprar y rentar también esto es una muy buena aquí en esta zona porque hay hay muchas necesidades de renta una casa de de ciento treinta ciento cuarenta se renta por mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos dólares al mes son casi catorce mil quince mil dólares al año y usted saca un mes para mantenimiento le da le da catorce mil dólares al año o sea que uno o dos meses para mantenimiento y administración de la propiedad eh que más eh en este momento hace cinco seis o siete años no se construye aquí porque las casas que los bancos están sacando son más baratas que construir estas casas usted las está comprando a cincuenta sesenta setenta ochenta dólares el pie cuadrado y hacer estas casas vale a ciento treinta ciento cuarenta ciento cincuenta el pie cuadrado o sea usted está comprando un pie cuadrado a la mitad de lo que cuesta hacerlo por eso es que es muy buena inversión por eso es que usted nunca va a perder por eso es que estas casas jamás rebajarán porque están se la están vendiendo a la mitad de lo que vale hacer la casa o sea usted usted está pagando una casa lo que vale hacer la mitad de la casa estas casas de ciento treinta ciento cuarenta ciento cincuenta mil dólares hacerlas en este momento vale casi trescientos mil dólares hacer esa misma casa qué más esta zona tiene muchas universidades aquí hay más de treinta universidades que se han venido por la tranquilidad por la seguridad por la baja congestión por las tarifas bajas por los tasas bajos por eso muchas universidades se han venido han pasado su sede para acá porque porque ahora en esta ciudad hay más de dicen que hay más de mil restaurantes hay unos setecientos ochocientos hoteles hay por ahí cuatro centros comerciales hay por ahí unos treinta Walmart hay por ahí unos diez Hondí hay unos cuatro cinco Best Buy esto tiene de todo esta ciudad tiene de todo todo lo que usted necesita está aquí es una la zona de Sagüed de la Jóvis Florida dicen que tiene más o menos un millón de habitantes o sea que es una zona muy muy grande esta es la tercera zona de mayor crecimiento después de la megalópolis de Miami West Pan Beach y la megalópolis de Tampa Orlando después de esas grandes ciudades esta es la tercera zona de mayor crecimiento pero esta es la zona más tranquila más segura y más barata cualquier casa que usted compre aquí por ciento cincuenta ciento sesenta ciento setenta mil dólares esa misma casa en Miami vale trescientos mil esa misma casa en Orlando valen cuatrocientos mil qué más llámenos y con nosotros le ayude si usted quiere comprar una casa si usted reúne los requisitos llámenos y nosotros le hacemos todo el trámite todo el proceso de comprar una casa a veces comprar una casa es difícil pero si usted pero ese si usted le quiere dejar a sus hijos déjele déjele una casa cuando usted está rentando si usted paga por una renta hay una casa de estas mil cien mil doscientos mil doscientos dólares mensuales esa plata la está botando esa plata nunca jamás la vuelve a ver en cambio usted saca hace un préstamo de ciento ciento cuarenta ciento cuarenta ciento cuarenta mil dólares y usted paga casi lo mismo incluyendo los tasas y seguros pero la ventaja que tiene ahí es que la casa le da por valorizaciones usted da mil doscientos y la casa por valorizaciones le da otros mil doscientos mensuales o dos mil mensuales y otra ventaja que tiene es que usted puede descontar de los impuestos y otra ventaja que tiene es que esa cuota es fija durante treinta años la renta no va a ser fija durante treinta años una casa que en este momento valga mil doscientos de renta dentro de treinta años valdrá diez mil la renta en cambio usted dentro de treinta años tiene la misma cuota de mil doscientos porque el morgue no le va a subir ahora si sube un poquito los tasos y los seguros los tasos y seguros de hoy dentro de diez años no son los mismos pero el morgue siempre queda fijo las cuotas siempre queda fijo todo el mundo pregunta por los huracanes sobre todo la gente de Nueva York pregunta que no que los huracanes pues en qué cora en cincuenta años no ha pasado sino un sur huracán por Nueva York en cincuenta años han pasado como cinco o sea han pasado más huracanes por Nueva York que por qué cora de manera que esta es una zona de calor todo el año aquí no hace frío aquí no cae nieve aquí no hay que paliar la nieve aquí no vive estresado yo digo que a la gente que se viene para acá de esas ciudades grandes va a vivir diez años más de vida o sea si usted vive Nueva York viene para acá aquí va a vivir diez años más de vida si se queda Nueva York va a vivir diez años menos de vida por el estrés por la congestión por la inseguridad por los carros por los aquí por la noche no hay ruido no se oyen sino los pajaritos no se oyen sino las las ranas no se oyen aquí no se oyen nada el cambio en esas ciudades es un zumbido toda la noche la contaminación aquí no hay aquí la contaminación es casi que usted viviendo en el Amazonas no hay cero contaminación aquí no hay polución aquí no existe nada yo soy ingeniero llevo quince años en la Florida voy para casi los diez años como realtor conozco la estructura de las casas conozco cómo construir las casas entonces sé cuando una casa tiene algunos problemas que no se puede comprar yo vendo lo que me gusta a mí si a mí no me gusta una casa no la vendo y aconsejo a la persona no comprarla yo vendo lo que me gusta a mí ¿qué más? aquí estamos a dos horas si usted dice no yo quiero estar cerca de Miami estamos a dos horas de Miami estamos a dos horas de Tampa estamos a dos horas y media de Orlando de los parques de Orlando aquí estamos a dos horas y media de avión de Medellín de Bogotá de Cali Barranquilla estamos a una hora y media de Ciudad de México estamos a una hora o menos de Puerto Rico estamos a tres horas en avión de 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 no a cinco horas en avión de Buenos Aires o sea que estamos cerquita de todos nuestros países latinos los países latinos si usted es extranjero puede comprar puede comprar nosotros tenemos un préstamo con un banco que es un 20 un 30% también tenemos un préstamo con un inversionista privado que es el 30 35 40% o sea usted con el 35 40% del valor de una casa nosotros le hacemos un préstamo para una casa por un prestamista privado o con un banco los intereses para los para los extranjeros son un poquito más altos que los intereses para los ciudadanos o residentes de de Estados Unidos este es el momento de comprar porque ya se ya se empezaron a hacer casas nuevas las casas nuevas estas casas de dos cuartos tres baños están saliendo 230 240 mil dólares por eso es que usted compra una casa de estas en 150 160 está ganando está ganando mucha plata aquí hay mucho trabajo aquí como le digo yo a la gente usted en Miami pone un aviso que necesita un electricista y le van 200 usted dice pone un aviso en Miami necesito un electricista le pago 8 por la hora y van van 500 personas aquí aquí dice necesito un electricista y le pago 14 la hora y no viene nadie o sea que aquí hay más trabajo que en las ciudades grandes porque aquí en las ciudades grandes hay mucha gente hay mucha mano de obra en cambio aquí hay muy poquita mano de obra entonces cualquier persona las personas vienen muy ocupadas todos los que trabajan aquí técnicos vienen muy ocupados tienen mucho trabajo por eso aquí se gana yo digo que se gana más y se vive más tranquilo en cualquier profesión porque usted tiene trabajo todo el año y bien pagado usted aquí dice como dice la palabra se puede pinchar para trabajar puede decir si no me pagan tanto no trabajo en cambio en las ciudades grandes tienen que trabajar por lo que le den estas ciudades son muy buenas administradas por eso le digo yo tienen muy buena policía tienen muy buenos bomberos tienen muy buenos servicios las escuelas son obligatorias y gratuitas hay un sistema de salud muy grande en esta zona hay como 10 o 15 clínicas gigantescas de primer nivel y hay por 400 o 500 consultorios especializados en cualquier tipo de enfermedades de lo que usted necesita especialistas cualquier especialidad aquí por eso viene mucha gente para acá porque hay mucha mucho médico especializado en lo que usted necesita lo que usted quiere todas estas casas son tres cuartos la mayoría o sea el común de las casas aquí son casas tres cuartos dos baños dos garajes de 1400 de 1600 y de 1900 pies cuadrados las mismas casas todas viven están en un cuarto de acre un cuarto de acre son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados aproximadamente más o menos los terrenos son de 80 de frente por 1.30 1.40 de largo estos terrenos usted los puede cercar todos los terrenos de todas estas casas se puede cercar todos los terrenos de esta casa usted puede hacer una piscina usted lo cerca usted antes de cercarlo tiene que pedir un permiso a la ciudad y hacer un survey a la casa para que el survey le diga por qué por dónde van los linderos ellos ponen las banderitas y las banderitas son los linderos y a partir de ese lindero usted lo puede cercar si usted compra una casa aquí y necesita un electricista necesita uno que ponga piso necesita un pintor necesita un plomero nosotros llevamos 10 años reparando casas entonces tenemos todo el personal que usted necesite especializado para que le haga cualquier reparación a su casa que usted quiera nosotros la llevamos a conseguir las personas aquí aquí la población es más o menos un 35 aunque está aumentando un 35 40 hispano y un 65 americano más o menos es el índice de población de aquí del southwest de la Florida que más aquí hay aquí hay aquí hay estadios de béisbol donde juegan béisbol cuando hace frío allá en el norte los equipos de béisbol se vienen para acá se vienen a jugar béisbol y fútbol americano la ciudad que hay coral tiene un río gigantesco que es el río que divide que hay coral de formaya se llama el río calosahatch este río viene de los lagos quichobi por eso estamos en una parte muy bien situada de la Florida estamos en la mitad entre Miami y Tampa el recorrido de Miami y Tampa todas estas casas están muy cerca la I-75 la I-75 es una vía que va desde Miami hasta casi hasta Canadá es una vía interestatal que es la vía la arteria principal para ir a cualquier parte de esta área usted se va por esa vía la I-75 en este momento la están ampliando son cuatro vías la están ampliando ocho vías la I-75 están ampliando ocho vías para que usted pueda ir a todas partes rápido seguro y tranquilo la ciudad de Formaya también tiene un aeropuerto privado para avionetas donde vienen los millonarios que tienen su propio avión aquí vive la mamá de Bill Gay aquí vive la familia Bush aquí vive gente muy importante de millonarios del mundo también tenemos casas ya un poquito más caras en Napoli y Bonita Spring donde se consiguen casas en unidad cerrada estas mismas casas se consiguen en 250 300 350 mil dólares en unidad cerrada con piscina comunal también tenemos casas también en Formaya en Lijada que es con unidad cerrada o con dominio o reparto como le dicen donde usted tiene que pagar una administración se paga una administración mensual esta administración incluye el agua incluye a veces el agua incluye los seguros incluye el mantenimiento de la zona verde incluye la piscina incluye la piscina el jacuzzi el clubhouse tiene entrada vigilada entra usted con un reporte con una con un sticker entra a la la mayoría de las casas traen electrodomésticos traen lavadora traen secadora traen estufa traen aire acondicionado central traen plantas de tratamiento del agua trae alarma de fuego y humo trae lavadora de platos trae microondas a veces traen el garaje eléctrico o sea si no trae el garaje eléctrico se puede instalar traen el sprinkel para el riego del agua para que el agua riegue a determinadas horas también vendemos terrenos aquí se consiguen terrenos muy baratos en Lijay de 7000 a 10.000 dólares y en Kekor de 10.000 dólares en adelante estos terrenos para hacer una casa las mismas casas que hemos visto están en un terreno de estos de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados o mil metros 10.000 pies cuadrados o mil metros cuadrados en estos lotes se puede hacer una sola casa nomás estos lotes pagan unos tasas muy bajitos un lote de estos en Lijay paga 120 dólares al año casi que 40.000 dólares por día y en Kekor paga por ahí 220 al año menos de un peso por día estos lotes costaron hace 4 hace 6 o 7 años costaron 40.000 50.000 en Lijay y 80.000 90.000 en Kekor por eso es el momento muy barato de comprar lotes estos lotes los puede comprar uno para el hijo para la universidad del hijo dejarlo ahí cuando la universidad del hijo dentro de 10 8 o 10 años le paga la universidad al hijo puede pagarle la universidad es como una inversión a largo plazo como un ahorro para el hijo para el nieto para para tenerlo ahí para que le dé plata para cuando el hijo ya está en la universidad voy a pagarle la universidad Kekor parece una isla porque está rodeado por un lado por el mar y por otro lado por el río Calosahatch o sea parece una isla Kekor fue hecho por los alemanes por eso esta ciudad tiene muchos canales tiene casi 300 millas de canales navegables que salen al mar aquí también se puede conseguir casas con salida al mar estas casas se consiguen casas con salida al mar de 350 mil dólares para arriba y lotes con salida al mar de 35 40 mil dólares hacia arriba y con salida